para utilizar mbr caster comenzaremos descargando la aplicación a través de la página web que se ve en pantalla y haciendo clic en el botón que se muestra en la imagen se abrirá otra página e iremos a download para que comience la descarga luego la ejecutaremos y daremos los permisos para que se instale para configurar el audio seleccionaremos la tarjeta de captura en el menú desplegable la transmisión de la pantalla seleccionada se enviará al servidor de transmisión o sea a nuestra radio podremos elegir entre micrófonos o bien salidas de reproductores como sara radio si deseamos conectar con sara radio iremos a esta aplicación y luego a la pestaña herramientas opciones salidas y seleccionaremos el canal de salida que será utilizado como canal de salida para la emisión y como canal de cue luego verificaremos que en el menú desplegable de mbr caster esté seleccionado el mismo canal de salida y los tendremos sincronizados ahora debemos de configurar el servidor para esto iremos al menú en la parte superior donde dice mbr caster configuración allí tendremos la opción de elegir hasta cuatro encoders distintos iremos a encoder 1 y completaremos los datos que nos provee nuestro hosting para finalizar le damos al recuadro activar nos debería aparecer una línea en la pantalla principal con el contador que significa que estamos transmitiendo todo esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda